Simplificar fracciones algebraicas. ¿Qué es una fracción algebraica? Es una expresión que tiene X en el numerador y en el denominador. Entonces, ¿cómo se simplifica esto? Vale. Tienes que recordar primero los productos notables para factorizar expresiones simples. Cuadrado del primero más cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo. Cuadrado del primero más cuadrado del segundo menos el doble del primero por el segundo. Y cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Entonces, ¿esta a cuál se parece? A esta. Pues esta es X más 1 al cuadrado. Y esta se parece a esta. Esto es X más 1 por X menos 1. Se puede simplificar un X más 1 de aquí con un X más 1 de aquí. Y queda X más 1 partido X menos 1. ¿Vale? Esa es de las facílicas. Ahora, te van a dar unas un poquito más difíciles. Pero un poquito nada más. Por ejemplo, si te ponen... X cubo menos 5X cuadrado más 6X partido. X cubo menos 7X cuadrado más 16X menos 12. Tú lo que tienes que hacer es factorizar las dos expresiones. Esta sería... Primero sacando factor común X por X cuadrado menos 5X más 6. Esto se puede factorizar haciendo la ecuación de segundo grado. Sería... X igual a menos B más menos raíz cuadrado de B cuadrado menos 4 por A por C partido 2A. Sería 5 más menos 1 partido 2. 3 y 2. Ahora la usaré. Y esta... No te queda otra que hacer Ruffini. Probamos con el 1. Por 1, 1. Menos 6. Menos 6. No. Probamos con el menos 1. 24. Tampoco. Probamos con el 2. Bien. Y ahora esto. ¡Oh! ¡Qué casualidad! Es X cuadrado menos 5X más 6. Pues raudo y veloz. Pongo X por... Perdón. Sí. X. No. X menos 2 por... X cuadrado menos 5X más 6. Así que esto es... X partido X menos 2. ¡Gracias!